Laran los Danieles, ergo Vicky Cabalga. Columna de Fernando Álvarez para el expediente. Se gastaron todo un programa los Danieles para despotricar de Vicky Ávila por haberse lanzado finalmente a la política con aspiraciones presidenciales. Con sutilezas y sin ellas se fueron lanza en riste haciendo ver como un pecado la participación en política de la periodista luego de haber hecho parte de la actividad informativa desde varios medios de prensa durante más de dos décadas. Con un poco disimulado clasismo de parte de los Danieles, San Pedro, Pizano y Ospina, se justificó ese tránsito en los casos de Juan Manuel Santos como miembro de la casa periodística del tiempo y se citaron honrosos casos como el de Alberto Ayeras Camargo y Luis Carlos Calán Sarmiento. Todo para menoscabar de alguna manera la imagen y la decisión de Vicky de tirarse al ruedo a enfrentar las posibilidades de que la izquierda repita en Colombia. Se les olvidó olímpicamente que ellos participan en política a su manera y que, aunque no aspiran personalmente, siempre aspiran a poner candidato. Es algo así como lo que ocurría con los carteles de la droga en los años 80 y 90 en Colombia. Mientras el jefe del cartel de Medellín quería ser presidente, el jefe del cartel de Cali quería poner presidente. Pero ambos participaban activamente en política. Porque más allá de hipocresías o comportamientos de doble moral en política, se participa siempre y sobre todo desde los escenarios del poder y la prensa, a pesar de todo, sigue siendo el cuarto poder. Eso es casi una pero grullada para los que aspiran a tener el poder político y para los que aspiran a poner el poder político. Tamaño descaro llevó a Daniel Samper Pisano a afirmar que él creía que lo de su hermano Ernesto. Cuando el cartel de Cali lo puso presidente fue a sus espaldas. Cierto cinismo debe existir para afirmar lo que ya nadie cree sobre el elefante del 8000 y sobre el mogollón de trapisondas que tuvo que hacer el presidente Ernesto Samper para hacer creer a la opinión que la comisión de absoluciones creyó que él actuó de gancho ciego. Y no podía ser más cínico el ejército si estaban sentados en el encuentro virtual de su portal dos de los Danieles que reculieron a los dineros de César Villegas Arciniega, alias El Bandi, destaperó el cartel de Cali para montar sus medios de comunicación. Daniel Samper Pisano, quien contactó en España a El Bandi cuando su hermano Ernesto era embajador en Madrid para que financiara la revista Cambio 16, versión Colombia, como lo contó Semana en un confidencial en su momento. Y Daniel Coronel Castañeda, quien sí logró finalmente que Noticias Uno de NTC fuera financiado con los dineros del cartel de Cali que manejaba su testafero El Bandi Villegas. Aparte de conseguir también que el montaje de su noticiero y sus equipos corrieran por cuenta del pastor Ferafán, el narcotraficante extraditado que aún purga su condena en Estados Unidos y extrañamente aún prefiere guardar silencio al respecto. Hablaron de lo divino y humano para tratar de delegitimar la candidatura de Vicky, olvidando que ellos siempre han participado en política y toda la vida han hecho activismo. Sólo que para los periodistas políticamente correctos es válido si se trata de hacerlo contra Álvaro Uribe Vélez. Samper juega lanista y obviamente samperista. Coronel juega virista y luego noemista. Ambos apoyaron a Juan Manuel Santos en su Conejo el Premio Nobel de Paz por un proceso de paz con una guerrilla que luego le hizo conejo a los colombianos, ahora disfrazada de disidencias y marquetalias. Siempre han hecho política, pero siempre en las pilas del antirribismo, por lo que para ellos eso sí vale. Y rematan los Danieles con la columna de María Jimena Duzán, que es miembro o miembra ad honores de esta cobradía en la que sin ningún rubor habla de que Vicky se quitó la careta de periodista por fin, para demeritar su labor y ejercicio profesional por cuenta de que es contraria a sus simpatías políticas. La misma María Jimena Duzán que apoyaba al M-19 desde las épocas de El Flaco y que sin tapujos apoyó a Gustavo Petro a la presidencia, aquella que con careta de periodista aceptó ser cónsula en Barcelona, descalificada ahora a Vicky la por aspirar a la presidencia, y se atreve a insinuar que su candidatura estaba cocinada y fríamente calculada. Como si eso demeritara la calidad periodística política. Habla de que las encuestas son prepabricadas por Gabriel Grisky, uno de los dueños de semana que no compartía ni la orientación ideológica de la Duzán, ni la idea de que la revista fuera una trinchera izquierda. En todo caso no hay como cuña que más apriete las peores críticas vienen de una mujer que sabe perfectamente que en política las decisiones no se toman en caliente y que cuesta un proceso decidir después de reflexionar, ya que nadie excepto los aristócratas nacen con vocación política en su equipaje. Pero lo cierto es que Vicky es una periodista que se ha hecho a pulso y eso ha despertado también envidias a lo largo de su carrera, entre otras cosas porque además de talentosa es bonita y las cámaras le sonríen casi siempre. Pero la principal andanada de los periodistas afectos a la izquierda contra Vicky es porque ella es taquillera y esa suerte no la tienen los mamertos tan fácilmente. Vicky Ávila sabe cantar la tabla aunque no se sepa todas las tablas de multiplicar votos. Sabe pararse en las tablas de cualquier escenario porque tiene actitud escélica y eso asusta a los que les cuesta adquirir carisma e imagen pública. Les gusta a los colombianos por frentera y por arrojada y le genera confianza porque denuncia la corrupción sea de la orilla ideológica que sea. Y si la harán los Danieles y sus Danielas es porque Vicky ha comenzado a cabalgar con pie derecho.